Muy buenas noches, estimados estudiantes. En tres minutos vamos a dar inicio a la clase. Vamos a esperar a que sus compañeros ingresen para poder iniciar. Bienvenidos y buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cabe aclarar también que esta tabla usted la puede buscar en un archivo que trabajamos la semana pasada. Bueno, la primera semana sería que es el documento donde se encuentran los ejercicios para formatos condicionales. Es prácticamente el mismo, pero lo vamos a hacer desde cero para ir haciendo algunas prácticas y puede recordar un poco lo que habíamos estado trabajando antes. De acuerdo, vamos entonces a trabajarlo de la siguiente manera. Bueno, voy a poner aquí en doble pantalla. Ahí está. Y vamos a empezar a reproducir todo lo que aparece. Muy bien. Primero que todo, vamos a escribir el encabezado de las columnas. Los encabezados son estos en la primera fila superior a la tabla. Escribimos vendedor, lo hago en mayúscula. Bueno, vendedores en todo caso, ¿no? Y hoy vamos a poner mes uno. Y vamos a hacer uso de las propiedades de series de relleno para poder ir trabajándolo. Ahí está. Ahora vendedor uno. Y ahí lo tenemos. Ahí está. Vendedores del uno al quince en todo caso. Ahora vamos a trabajar aquí en la parte de los meses. Una función muy interesante que me gusta mucho utilizar cuando trabajo con ejemplos, que es la función aleatorio punto entre. Esa función me va a servir a mí para poder elaborar un ejemplo. rápido, sin ningún inconveniente sin ningún inconveniente y sin tener que estar pensando números inventados, ¿verdad? Para, bueno, se nos acaban las ideas por ahí para cuando son bastantes números. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir aquí la función igual aleatorio punto entre. En el dato inferior vamos a trabajar valores entre los ochocientos a dos mil quinientos dólares, por ejemplo. Esto solamente para efectos de ejemplo. No se preocupe. Usted puede ponerle otros rangos. Muy bien. Vamos ahora entonces a arrastrar hacia la derecha y luego hacia abajo para que nos dé los datos. A ver, en la clase anterior, en el grupo anterior de este día, les mostraba algo que no les había enseñado antes en cuanto a las fórmulas básicas. Esto, mire, el separador de la sintaxis. En el separador de los argumentos en la sintaxis de una función. ¿Qué es el punto y coma? A ver, le voy a mostrar en este momento a ustedes cómo poder hacer para poder cambiar esta coma por este punto y coma por esa coma. Sí, para que se sientan más cómodos en el caso de que ustedes se acostumbren a trabajar con uno de los dos símbolos. Si no, va a ser complicado porque a veces usted solo escribe el símbolo y después se logra dar cuenta que no es el correcto para Excel y más cuando cambia de computadora o trabaja en otra computadora que no es la de uso personal. Así que le voy a mostrar en este momento para que vea. Para poder cambiar el separador del argumento en la sintaxis de una función. Usted tiene que dirigirse a la siguiente ruta. Esto lo vamos a hacer en Windows. No es nada que ver Excel. Aquí no tiene nada que ver Excel. Es con Windows. Al menos en Windows 10 me gustaría que lo prueben. Si ustedes tienen otra versión de Windows, sí sería importante que ustedes vayan buscando la forma. Al menos las opciones que yo estoy, que yo voy a meter aquí. Windows 10 porque es bastante versátil y bastante amigable. A la navegación. A la navegación o a la accesibilidad. Nos vamos a ir entonces al inicio. Aquí en la configuración. Se nos va a desplegar esta ventana. Vamos a trabajar aquí con hora e idioma. Luego de ello vamos a irnos a. Aquí donde dice idioma. Idioma. Y después de idioma. Configuración. De idioma administrativo. Si gustan les voy a ir haciendo la ruta. Con un par de flechas para que usted lo vea. Y para que pueda. También tomarlo en cuenta y lo pueda trabajar. Igual después puedo compartirles si gustan la captura de pantalla que tomamos por la tarde. Para que ustedes la tengan. Muy bien. Veamos. Nos vamos a ir primero. Les decía configuración. Después de configuración. Utilizamos idioma. Después del idioma. Nos vamos a configuración de idioma. Administrativo. Le damos clic aquí. Y aquí. Y nos aparecerá esta ventana. En esta ventana. Tenemos que seleccionar. Formatos. Luego de formatos. Tenemos que irnos a. Configuración adicional. En configuración adicional. En configuración adicional. Nos vamos a meter. Aquí donde dice números. De números. Nos vamos a ir aquí donde dice separador de listas. Miren. Aquí está. Aquí está. El punto y coma. Y cuando ya. Cambiemos. Coma por punto y coma. Aquí observen. Pueden ustedes. Tener coma o punto y coma. El mío en este momento es punto y coma. Luego vamos a trabajar. Vamos a irnos a la parte de aceptar. Y al cerrar esta ventana. Nos vamos a ir aquí donde dice aplicar o aceptar directamente. Esa sería prácticamente la ruta que usted debe seguir. Para poder hacer el cambio. Entre la coma o el punto y coma. Y que lo podamos trabajar. ¿Verdad? Muy bien. Veamos. Le voy a dar a aceptar. Bueno. Si gustan. Observemos algo. Voy a borrar las. Las flechas por el momento. Y le voy a ir a mostrar algo en Excel. Aquí está. Mire. Punto y coma. De acuerdo. Ahora vamos a cambiar aquí. Por coma. Le voy a dar a aplicar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Y vea ahora automáticamente se me ha cambiado el separador de los argumentos en la sintaxis de una función por una coma. De acuerdo. Eso sería entonces como lo vamos a estar utilizando. Muy bien. Voy a repetirles nuevamente la ruta. Se van al inicio. Configuración. Hora e idioma. Buscamos idioma. Buscamos configuración del idioma administrativo. Formatos. Configuración adicional. Y aquí le ponemos. Lo podemos cambiar. Yo le voy a poner punto y coma. A mí me gusta bastante punto y coma. No hay problema. Lo podemos trabajar. De esa manera. Ahora aplicar. Aplicar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Cerramos todo y listo. Mire. Bueno. Ahí ya cambió. Ah. Permítame. Le deje la coma. Un momento. Por favor. No sé si le deje la coma. Realmente. Bueno. Ahí está. Punto y coma. Aceptar. Probablemente. Aquí lo que tenemos que hacer. Probablemente. Si no es que yo les esté mencionando que. Que sea así. Es. Tal vez. Si hacemos algunos cambios. Podemos incluso reiniciar el office. Para que nos acepte los cambios. Por el momento. A mí me quedó ahí la coma. La voy a dejar así. Pero ya les expliqué. A dónde se encuentra. La ubicación. Para poder hacer los cambios. Así que inténtenlo. Muy bien. Ya tenemos entonces esta tabla. Y ya tenemos también esto. Tenemos. Los vendedores del 1 al 15. Y meses del 1 al 3. Ahora. Tenemos los datos. Fluctuantes. Es decir. Cambiantes. Esto lo vamos a fijar. Con el objetivo. De que ya queden permanentes. Para que podamos trabajar el ejemplo. Recuerden que aquí. Solo para efectos de ejemplo. Y es 100% probable. Que a usted y a mí. Nos dé números completamente diferentes. 100% diferentes. Más. Si estamos trabajando. Un conjunto. Un rango bastante amplio. Por ejemplo. El de 800 a 2500. Es un rango bastante amplio. Son casi. 1700 números de diferencia. Si entre uno u otro. Puede. Puede tomar. O puede. Ingresar Excel. Una variedad de 1700 números. Así que. Por eso les decía. Es 100% probable. Que no nos dé los mismos números. Ahora. Vamos a fijarlo. Porque no nos interesa. Que estén fluctuando. Que estén cambiando. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar esos datos. Ahora. Los vamos a copiar. Control C. Y luego le damos clic derecho. En el primer valor. Y pegar en valores. De acuerdo. Ahí están pegados ya en valores. Y observe usted. Ya no tenemos la función. Aleatorio punto. Hoy solo vamos a tener. Los números. Números que por cierto. Han sido extraídos. De una función. Aleatorio punto. Y ahí está ya. Muy bien. Eso para el ejemplo. Voy a ampliar ahora aquí. Porque este es el. Los datos que vamos a ocupar. Para poder trabajar las tablas. Repito. Aquí está bastante ordenado. En este ejercicio. Pero lo interesante es. Que ustedes lo tengan. Y que lo puedan ir trabajando. Ahí está. Lo vamos a dejar así. Y lo voy a separar en dos. Lo voy a separar con dos columnas. En blanco. Porque vamos a ir metiendo. Otros elementos. Que nos van a servir. Y yo se los voy a ir explicando. Muy bien. Antes de continuar. Me gustaría saber. Si vamos bien hasta el momento. Alguna duda o consulta. En la elaboración del ejercicio. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas. Y si no hay consultas. Vamos a continuar en este momento. Muy bien. ¿Por qué he colocado dos? ¿Por qué he copiado? ¿Y por qué he pegado? Porque en uno. Que es en el lado izquierdo. Vamos a trabajar la propiedad tabla. Y en el otro. Vamos a trabajar las propiedades. De un rango normal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir construyendo. El entorno de una tabla. Dentro de ese rango. Pero sin utilizar la propiedad. Porque es la propiedad. La que va a marcar la diferencia. Y que va a trabajar con nuevas herramientas. Para poder hacer la. Bueno. Para poder trabajar. De manera eficaz. Y más práctico. Más ordenado. Más variedad de elementos visuales. Que podamos tener. Etcétera. Pero. Sí. Les voy a mencionar también. Y cabe aclarar. Que. Hay ventajas. Para las tablas. Y también hay desventajas. En todo caso. Las desventajas. Para la propiedad tabla. Son ventajas. Para las propiedades. Por rango normal. Y viceversa. Todas las desventajas. De las propiedades. De rango normal. Son ventajas. Para las tablas. Porque aquí hay. Un versus. Sí. Es una. Tabla. Versus rango. De acuerdo. Entonces. Eso es lo que vamos a trabajar. Hay cosas. Que podemos hacer. En la tabla. Hay cosas. Que no. Y así. Y así sucesivamente. También. La tabla. La tabla. Por rango normal. Entonces. Izquierda. Tabla. Y derecha. Rango. Por eso. Copié y pegué. Veamos. Primero que todo. Ya tenemos los datos. Ahora vamos a introducir. El formato. De una tabla. Si nos vamos. Al lado derecho. Para poder generar. Un entorno. De una tabla. Lo que tenemos. Que hacer. Es. Que tenemos primero. Que seleccionar. Todos los datos. Observen. La cantidad de pasos. Que estoy trabajando. Buscar el inicio. Ir a los bordes. Todos los bordes. Ahora. Bueno. Esto. Siempre lo voy a estar. Centrando. Ahora. Hay que resaltar. La primera columna. Porque contiene. El rubro. ¿Verdad? O. La categoría. De lo que estamos trabajando. Ahí está. Ahora. Vamos a ver. Esta tabla. Que estamos. Empezando. A. Trabajarlos. En el entorno. Sí. O. Bueno. Ponerla más. Visualmente. Atractiva. Cuenta. Con una particularidad. Bastante interesante. Que es. Denominada. Tabla de doble entrada. La tabla de doble entrada. Es aquella. Que tiene. Dos variables. Dentro de sus elementos. Uno de ellos. Es dependiente. El otro independiente. En el caso. De esta tabla. Tenemos. Un valor. Por vendedor. Pero a su vez. Está. Seleccionado. O categorizado. Por. Mes. Es decir. Si hay una variable. Vendedor. Pero también hay una variable. Ahí el dato. Depende realmente. De los dos elementos. Sí. Tanto. Vendedor. Como mes. Ahora. El del vendedor. Está. Ordenado. De manera vertical. Desde arriba. Hacia abajo. Sí. Y el otro elemento. Que es. El de los meses. Está. De izquierda. A derecha. Es la que registra. Los meses. Entonces. Si ya tenemos. En cuenta. Que hay una primera fila. Y una primera columna. Ya podemos. Por ejemplo. Bueno. Aquí ya lo que hice. Fue. Prácticamente. Es. Rellenar. Con. Con color. Y. Ponerle ahí. Otro tipo de letra. Etcétera. Está bien. En este caso. Ahora. Como es una tabla. De doble entrada. Hay que organizar. Esta tabla. Para que los datos. Que tenemos. De manera vertical. Que van a trabajar. O que va a dar información. De datos horizontales. Por ejemplo. Vendedor 2. Todo esto. Observe. Esto. Se va a trabajar. Entonces. Vamos a trabajar. Un distintivo. Y para ello. Yo lo voy a poner aquí. Color negrito. O incluso. Puede ponerle. Yo. Bueno. Generalmente. Hago esto. Le cambio el énfasis. A cada elemento. Y cuando. Me es conveniente. Ahí está. Y ya lo tenemos. Ahora. Observe. Qué interesante es. Para trabajar. Con la tabla. Porque aquí. Hemos hecho bastante. Si. Primero. Seleccionamos todo. Le damos clic. En. En los bordes. Le metemos todos los bordes. Después. Le. Rellenamos. El. El. Encabezado. La primera. La primera columna. Etcétera. Y ahí vamos a ir trabajando. Hay bastantes pasos. Que seguir aquí. Sin embargo. Aquí. Hay. Mucho. Menos. Pasos. Que seguir. No va a ser necesario. En primer lugar. Meterse a. Seleccionar todo el rango. Puede usted tener. Una tabla. Con más datos. Y siempre y cuando. Escriba bien el rango. Entonces. No va a haber problema. Y. Va a poder utilizar. Si. Así que. Veamos. Mire. Simple y sencillamente. Le doy clic en cualquier lugar. Ya Excel. Y. Su inteligencia. O su análisis. Ya dice. Ok. Alrededor de ese archivo. Hay datos. Que hacer con esos datos. De acuerdo. Entonces. Cuando yo me voy al comando. De tabla. Rápidamente. Excel piensa. Ok. Entonces. Quiere. Una tabla. Para todo el área. No solamente. Para esa celda. Que tengo seleccionada. Antes. Si. Tenía que seleccionar. Una celda. Si. O si lo hace. De forma parcial. Aquí. Por ejemplo. Tenga cuidado. De acuerdo. Solamente es. O selecciona. Todos los datos. De la tabla. O solamente. Selecciona. Un elemento. Y con eso. Se va. Al insertar. Tabla. Ahora le damos aquí. Aceptar. Porque aquí. La supervisión. De esta herramienta. Ya nos. Da. La opción. De. Qué elementos. Vamos a ir. A. Tabular. Bueno. Aquí ya se lo borré. Nuevamente. Ahí está. Mire. B2. A. E. 17. Puede aumentarle. Puede disminuirle. Puede hacer lo que usted desee. Siempre y cuando. Después de ello. Pues le dé a aceptar. Y ahí le va a aparecer la tabla. Veamos. Le dé a aceptar. Automáticamente me aparece mi tabla. Muy bien. Estimados estudiantes. ¿Hay alguna duda o consulta hasta el momento? ¿Dudas o consultas? No. Ninguna alianza. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora. A. Mencionar lo siguiente. Vea qué fácil. Vea qué fácil fue. Meter una tabla. Versus. Qué cantidad de tiempo invertí yo. En. Primero bordes. Luego. Encabezados. Luego esto. Luego lo otro. Y aparte de ello. Observe. La propiedad tabla. Que tengo yo. Aquí al lado izquierdo. Ya tienen las flechas desplegables. Que vamos a utilizar. Para el uso de los filtros. Por ejemplo. Sí. No sé si ustedes se recuerdan. En. La presentación. No. En. Una imagen. Les pasé. Donde decía. La ruta. Para poder. Habilitar. E inhabilitar. El uso de los filtros. Una de ellas. Era la pestaña. Archivo. Grupo de trabajo. Modificar. Aquí. Ordenar. Y filtrar. Y le daba clic en. En filtrar. Otra. Le decía. Que era. Control. Shift. L. Y una más. Era en las propiedades. Tablas. Solo que esa. Les dije yo a ustedes. Esas se las explico. Más adelante. Porque ya vamos a ver la tabla. Me quería adelantar. Con ustedes. Entonces vea. Le voy a dar clic. En cualquier lugar. Y ahora. Siempre y cuando. No tenga seleccionado. Un rango. Como en este momento. Sí. Por muy dos que sean. Ahí sí vamos a tener problemas. Solamente un elemento. En ese elemento. Control. Shift. L. De acuerdo. Y aquí aparece ya el uso de los filtros. Miren. Excel. Como lo habíamos estado mencionando antes. ¿Verdad. Que ya le es útil. Que ya le es útil. Ahora. Con esto. Yo no quiero decir. Que la otra tabla. Se me está quedando sin el uso de los filtros. No, no, no. Para nada. De hecho. Si se pueden. Lo único. Lo único que yo aclaré. Lo. Lo. En propiedad tabla. Ya estando acá. Ya la puedo utilizar. Ahora. Veamos esta. Lo observe. Si yo quiero usar filtros. Simplemente. Voy a utilizar. Dos de las rutas. Que ya les había mencionado antes. ¿Por qué dos de las rutas? Porque como esta no la quiero con propiedad tabla. Y la otra. El otro filtro. Perdón. El otro camino para llegar al filtro. Es la propiedad tabla. Lo vamos a dejar. De lado. Entonces. ¿Cuáles son? Simplemente. Presionar. Control. Shift. L. Control. Shift. L. Y ahí automáticamente. Ya le van a aparecer. El uso de las tablas. Dentro de ese. Dentro de esa tabla. Como rango normal. Recuerde. Tenemos dos tablas. Una tabla con propiedades tabla. Y otra tabla con. Propiedades de rango normal. Si. Sencillas. Ahí están ya. Ambas pueden ser filtradas. Ambas pueden ser ordenadas. Sin embargo. Hay bastantes. Todavía. Ventajas. Que a la tabla. Le conviene más. Para el uso. De acuerdo. Muy bien. Veamos. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Ahora. Si yo quisiera trabajar. Una columna de totales. Vamos a ver aquí. Mire. ¿Por qué quiero los totales? Porque yo quisiera saber. Por ejemplo. ¿Cuánto vendió el vendedor 5? En su totalidad. En el mes 1. En el mes 2. En el mes 3. Para sumarlo. Quiere decir que. Se vaya a tener que agarrar una calculadora. Y estarlo sacando cada vez que se solicite. No. Aquí lo mejor es. Seguir la tabla. Y poner los datos. Entonces vamos a escribir la palabra total. Total. Ah. Perdón. Ahí está. Y observe cómo automáticamente. El rango. La tabla por rango. Normal. Me está expandiendo. Y me pone ahí. El nombre total. Con la simulación. De. Ese formato que tenemos en la columna anterior. Que es la de mes 3. De acuerdo. Ahora. Si yo quiero unir todo. Hacer esto. En el caso de. De los que no nos gusta verlo. Así como imperfecto. Ahí está. Lo podemos hacer. Sin ningún problema. Ahora. Vea lo interesante de esto. Ahí agregamos ya. Otra columna. Que se llama total. Ya está lista. Para poder. Sumar todos los datos. Y poder llevarlos. A un total general. Por vendedor. Para 3 meses. Pero. Y qué pasó con los filtros de ese total. No tiene. Será que es porque no tiene datos. Bueno. Metámoslos. Muy bien. Veámonos aquí. Ahí les sugiero. Que ustedes trabajen. Con la mejor. De las. Fórmulas. O funciones. Que ustedes han utilizado. Para poder hacer un poco interactiva la clase. Me gustaría por favor saber. La persona que va trabajando a la parmía. Que utilizaría ahí. Para hacer una sumatoria. Alguien. Algunos de los estudiantes que se encuentran. En clase. Son 17 participantes. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar? ¿Alguna noción de lo que pudiéramos llegar a utilizar? Están bien fáciles. Casi todos los. La semana número uno. Estuvimos trabajando una. Un algo. ¿No? Para poder hacer la suma. Utilizar la función suma. La función suma. También. Por ahí. Iris Castro. Nos dice. La autosuma. O simplemente una fórmula. La fórmula es aquí. Mire. Igual. I3. Más. IJ3. Más. Aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando una función. Una fórmula suma. Con el uso de referencias. Referencias. Directas de las celdas. Por ahí nos decían. También. La suma. Como esto. Y por ahí nos decían. También una autosuma. Vamos. Clic aquí. Y listo. Solo que aquí. Observe lo siguiente. Yo le di clic en autosuma. Automáticamente. Se va a ir. A. A agarrar. Todos aquellos valores numéricos. Que estén. En el rango de trabajo. Que Excel interprete. De acuerdo. Y le da enter. Al darle enter. Ahí el problema. Que vamos a tener. Es que tenemos que volver. A meter la función suma. Aunque podemos rellenar. Sí. Y ahí automáticamente. Ya lo estamos. Ya lo tenemos todo correcto. Sin embargo. Observe lo que va a pasar. Que. Si yo ingreso aquí. Un total. En la. Tabla. Como propiedad. Tabla. Primero. Total. Observe. Cuando yo le dé enter. Automáticamente. Automáticamente. Se va a ampliar. La. Tabla. A esto se le llama. Miren. Aquí está. Expansión automática. De la tabla. Ahí hay una opción. Que dice. Desea expandir. Automáticamente. La tabla. O interrumpir. La. Expansión automática. Si usted le da aquí. Interrumpir. Lo que va a pasar. Es que nunca más. Le va a volver. Ver el Excel. Bueno. Al menos este. Este Excel. No le va a volver. A ser un auto completado. Si. O una. Expansión automática. Más que todo. Para las tablas. Así que tengan cuidado. Muy bien. Qué pasa ahora. Entonces. Si yo pongo una función. O una fórmula. Una sencilla. Mire. Igual. Suma. Observe. Aparentemente. Es la misma. Pero no. No lo es. ¿Por qué? Porque estos tres. Números. Cuando yo los seleccione. Se les va a. Introducir. Un código. Como ese. Tabla 1. Arroba. Mes 1. 2. Punto. Mes 2. Eso entre paréntesis. ¿Qué significa eso? Que. La propiedad tabla. Está utilizando. De forma adecuada. Y de forma correcta. El uso de los nombres. De los rangos. No sé si ustedes se recuerdan. En las clases anteriores. Había algo que se llamaba. Rangos. O nombre de rangos. Estaba el cuadro de nombres. El administrador. De. De nombres. De nombres. Y ahí podíamos establecernos. Lo que nosotros quisiéramos. En este caso. Yo el nombre. Pues no lo he puesto. Pero si la propiedad tabla. Ya mete. Esa. Esa parte. No. Bueno. Ya mete. Ese código. Para poder ser utilizado. Y no es nada. Del otro mundo. Si es todo. Bastante. Sencillo. Y también. Es significativo. No se asuste. Porque ve esas letras. Que usted está acostumbrado. Acostumbrada. Por ejemplo. A ver. Que de J2. A J5. Por ejemplo. Esos. Referencias. En realidad. Son unas referencias. Que. Bueno. Observe. Tenemos. Prácticamente. El nombre. Del banco. La referencia es una. Sí. Que es la que teníamos allá. Ahora. Al darle enter. Mira lo que sucede. Qué interesante es esto. En la tabla. Si yo le doy enter. Automáticamente. Se va a expandir todo. A modo de que la tabla. Ya se hace. Mucho más fácil. Ya está. Prácticamente. Totalizado. Ya no necesito. Yo estarle poniendo. Una serie de relleno. Para poder. Correr. La regla de relleno. La lista. Personalizada. Que es la. La función. Y obtener los resultados. Como lo hice. En el lado derecho. Mucho más fácil. Ahora. Me gustaría saber. Cuál de las dos. Para usted. Representa. Mayor. Efectividad. A la hora de trabajar. Menor tiempo posible. Evitando la. La menor cantidad. De errores. Y multiplicando. La cantidad. De. Bueno. En realidad. La menor cantidad. De errores posibles. Cuál de esas. Para mí. Yo me quedo. Con la de la tabla. Izquierda. Porque la otra. A pesar de que. También. No se ve tan mal. Pero. Es una propiedad. Bastante sencilla. Que a veces. Es muy compleja. De trabajar. Muy bien. Vamos bien hasta acá. Para las personas. Que van a la farmía. Dudas o consultas. Por el momento. Todo bien. Licenciado. Muy bien. Muchas. Dudas o consultas. De algún otro participante. No. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos todavía tiempo. Para poder observar. Otro de las ventajas. A ver. Algo interesante. También. Es. Que cuando usted. Cómo puede reconocer. Usted. Donde hay una tabla. Donde no hay una tabla. Los elementos. Primero que todo. Usted me va a decir. Ah. El color. El estilo. La forma. No. No porque. En la otra clase. Vamos a ver. Porque me toca mostrarles. El estilo de la tabla. Vamos a ver. Que usted puede dejar los datos. Como que si fuese. Un rango normal. Pero en realidad. Estamos trabajando. En una. En una tabla. Esto para comodidad. Del usuario. Lo que le decía. Dependerá realmente. De la necesidad. Que cada usuario tenga. A la hora de trabajar. Entonces. ¿Cómo va a identificar. Que hay una tabla. Simplemente. Hay. Una pestaña. En la parte de arriba. Que se llama. Pestaña emergente. Y dice. Mire. Herramientas. De tabla. Diseño. Que es esta. Que está aquí arriba. No sé si ustedes se recuerdan. El día de ayer. Estuvimos metiendo. A las pestañas. O a las cintas de opciones. Estuvimos metiendo. Algunos. Algunas modificaciones. De este tipo. De. De pestañas. Y acuérdese. Que había una sección. Que decía. Herramientas. De trabajo. Algo así. Sí. Esta es herramienta. De tabla. Y solamente. Se encuentra. Cuando yo. Acciono. Una propia tabla. Si yo me salgo. Del rango. Observe aquí. Automáticamente. Desaparece. De acuerdo. Por muy entorno. Bonito. Que tengamos. No va a estar. Hasta que yo me meta. Al rango. Nuevamente. De la tabla. Ahí está. Veamos entonces. Esta pestaña emergente. La tenemos ahí. A ver. Esta pestaña emergente. Es. Las propiedades. Propiedades. Que podemos utilizar. Dentro de la tabla. Primero que todo. Aquí en el lado. Izquierdo. En la parte superior. Izquierda. De la pantalla. Tenemos. El grupo de trabajo. Propiedades. Que va a servir. Para poder ponerle. Nombre a la tabla. Que son. Nombres únicos. No pueden repetirse. Por ejemplo. Si yo hago otra tabla. Aunque sea. De las mismas dimensiones. Incluso. Si copio y pego. No va a aparecer. El mismo nombre. Porque de manera. Predeterminada. Excel. Lo que hace. Es que le cambia nombre. La nueva tabla. Que viene. En. En rumbo. No. En camino. O la que usted esté. O la que usted meta. De acuerdo. Luego. Tenemos también. Por ejemplo. El cambio. El cambio. El tamaño. La tabla. Y. Tenemos también. Por ahí. Miren. Las herramientas. Bueno. Se las vamos a ver después. Lo que sí. Necesito. Que usted observe. Esto que dice. Opciones de estilo de la tabla. Aquí. En esta parte. Opciones del estilo de la tabla. Vamos a ver. Voy a mostrarles algo. Voy a hacerles un ejemplo rápido. De algo que podemos hacer con esta. Que nos vamos a tardar. Y con esta que no nos tardamos. Y nos vamos al diseño de la tabla. O a la herramienta de tabla diseño. Así que es la nueva pestaña. Veamos. A ver. Tenemos por acá. Yo quiero agregarle un total. Sí. Ya le agregué un total. Para la. Para los vendedores. Hoy quiero agregarle un total. Para los grupos de meses. Es decir. Mes uno. Mes dos. Mes tres. Aquí le vamos a poner. Mire. Total. Ahí está. Observe. Mire. Interesante esto. Ya está. Ingresado. Y también. El entorno. Empieza a cambiar. Ya. Ahora. Para poder hacer la suma. Mire. Autosuma. Enter. Eso está bastante fácil. Y arrastramos. Y ya tenemos la suma. De todos los datos. Pero. ¿Qué nos hace falta? Bueno. Primero que todo. El formato. Que yo le he ingresado. A la última fila. Esa. No es el mismo formato. Que yo tengo. En la parte superior. Así que hay que. Hacer lo siguiente. Mire. A mí me gusta mucho. Utilizar esta paleta. Vamos a seleccionar estos datos. Nos vamos aquí a copiar formato. Y presionamos una vez. Solo una vez. La tecla de abajo. Y ahí nos agarra ya. El formato. Ahora bien. Como esta es una. Fila totales. La vamos a poner en negrita. Y como esta también es una totales. Igual la vamos a poner en negrita. Bueno. Esto tuvo que haber estado en negrita. Desde un principio. Porque. Representa. El encabezado de la tabla. Ya se lo estoy corrigiendo. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces. Observe. Ya tenemos. Los. La tabla bien organizada. Ahora. Veamos aquí en el otro extremo. Aquí. Qué hacemos. Para poder meterle un total. Nos vamos a la herramienta tabla. Aquí arriba. Diseño. Y es tan fácil. Como darle clic aquí. En este checkbox. Y habilitarlo. Mire. Fila totales. Y ahí lo tenemos. Lo único que hay que hacer es esto. Arrastrar hacia atrás. Pero porque. Excel interpreta. Como que si los datos. Que se van a sumar. Únicamente son los totales. No datos parciales. Como estos. Pero yo si lo. Lo arrastro. Para poder hacerlo. Incluso. Fíjese que aquí. No solamente es. Una suma. Puede por ejemplo. Ponerle. Voy a dar clic en la flecha desplegable. Observe. Voy a hacer un conteo. Un promedio. Cuenta. Contar números. Máximo. Mínimo. Suma. Desviación típica. Bueno. La desviación. Típica. La varianza. Y todo eso. Depende. Si son datos estadísticos. Claro. En este caso. No estamos viendo estadística. Es algo contable. El promedio. Por ejemplo. O simplemente ninguno. Pero yo le voy a dejar ahí la suma. Que es la suma de totales. Ahí está. Ya tenemos la suma de totales. Y para poder representar. A ver. Nos alza su mano. Dígame. Hola licenciado. Sí. Una consulta. O sea que para los totales. Digamos así. Que se trabaja en una tabla. Y para no estar. Sumando cada columna. Puedo solo arrastrar siempre. O hay excepciones. Sí. No se escucha. No se escucha. Hoy sí. Perdón. Hoy sí. Sí. Muy bien. Le voy a. Le voy a mostrar nuevamente. Sí. Disculpe. Se me activó el mute. Perdón. A ver. Le explico acá. Cuando usted quiera trabajar los totales. Lo que tiene que hacer es. Introducirse a cualquier lugar del área de la tabla. Con solo un dato que tenga seleccionado. En este caso una celda. Se va a la herramienta tabla diseño. Luego se tiene que ir a fila de totales. Y habilita el cheque aquí en la checkbox. Sí. Habilita el checkbox. Y ahí le va a aparecer ya automáticamente la fila totales. Y para poder obtener estos totales de acá. Lo único que tiene que hacer es arrastrar este hacia atrás. De acuerdo. Antes de meter este cheque aquí. No va a poder hacer nada. Porque no tiene la opción de fila de totales. De acuerdo. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí. De acuerdo. Licenciado. Gracias. Muy bien. Excelente. Excelente pregunta también. De hecho. Porque. Sí. Podemos trabajar. Y recuerde. No solamente suma de totales. Ahí puede tener promedio. En cualquiera. Mire. Por ejemplo. Aquí. Promedio. O cuenta. Contar número. Y los demás. En mi caso. A mí me gusta solo trabajar con la suma. A excepción de. O excepto. Las veces que me toca sacar promedios. Y ahí está. Entonces es más fácil. Trabajarlo de esa manera. Y para ir terminando el entorno. Tal y como lo tenemos aquí. Es sencillo. Únicamente. Irnos aquí. Donde dice. Opciones de estilo de la tabla. Le damos clic en primera columna. Última columna. Y listo. Ya tenemos prácticamente la tabla. Con la propiedad. Sí. Mucho más fácil. Solamente darle un clic. No necesito ni siquiera seleccionar los datos. Que yo quiero poner en negrita. Ni siquiera eso. Porque ya Excel interpreta. Que todos los elementos. Que estén en la fila 1. Y todos los elementos. Que estén en la última. Bueno perdón. Sería primera columna. Y última columna. Son elementos importantes. Que deben ser resaltados. Por los totales. Y en la parte inferior. Ahí está la parte de fila de totales. Y por cierto también. Aquí. Usted puede activar y desactivar el filtro. Recuerde. No es necesario que usted. Los filtros. Los deje en la tabla. Los puede quitar. Control Shift L. Por ejemplo. O se va aquí arriba. Mira aquí donde dice botón de filtro. Le da clic ahí. Y ya lo quitó. Control Shift L. Activa. Desactiva. De acuerdo. O le quita el cheque. Y si no quiere hacerlo con el cheque. O con Control Shift L. Váyase a trabajar la ruta que le enseñé. Que es pestaña inicio. Grupo de trabajo. Filtros. Y ahí los quita. Sí. Lo puede hacer también. Muy bien. Vamos bien hasta ahí. ¿Alguna duda o consultas? ¿Dudas o consultas? Estefany, dígame. Sí, yo no sé si o es que me voy a adelantar o no sé si está bien aquí en este momento la pregunta. Fíjese de que, vaya, yo tengo una tabla, un ejemplo. Y estoy metiendo constantemente datos a la tablita. Pero en otra hoja tengo también donde están los resultados. ¿Cómo puedo hacer para que me refleje ya en la otra hoja todo eso, lo que voy metiendo los datos en la otra? No sé si me logra entender. Repítame, por favor, la pregunta. Digamos que tengo una tablita. Sí. En las dos, tengo una de resultados y tengo otra donde estoy metiendo datos constantemente. Ok. ¿Cómo puedo hacer para que en la otra hojita, digamos en la de resultados, me refleje todo lo que yo estoy agregando? Me voy a mostrar acá, mire. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Realmente no, no es adelantarse al contenido. De hecho, le comento, Estefany, es una consulta que usted me está haciendo con base a algo cotidiano que puede llegar a pasar. Que si usted no me hubiera hecho esa pregunta, lamentablemente para el contenido de la clase no hubiésemos explicado esto. Porque yo le doy a usted la base del contenido que es la tabla y el otro contenido que ya le voy a explicar cuál es. Y usted al final tiene que unir estos dos contenidos para sacar un trabajo cotidiano. Entonces, vamos a suponer que yo aquí estoy trabajando por trimestre. Mire, espero que le sirva lo que voy a resolver en este momento. Trimestre 1, trimestre 2. Sí, vamos a suponer. Y este es el trimestre 3. Sí, bueno, aquí me faltó el 2. Y aparte de eso, usted está trabajando un consolidado. No sé si es de esta manera o lo que usted me está hablando. Sí, 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 por ahí vamos. Vamos a ver, voy a finalizar acá y usted me evalúa a ver si respondía a su consulta. A ver, vamos a ver, trimestre 1, 2 y 3. Ahí está. Igual me haría falta el 4, ¿no? Ahí está. Y aquí le vamos a poner totales. Entonces, usted está haciendo un consolidado por cada trimestre. Ahora, esto es porque yo le estoy poniendo meses. Pero, ¿qué pasa si usted lo tiene por semana? Por ejemplo, usted tiene 4 semanas y después consolida en un mes. Luego tiene 12 meses y consolida en un año. Yo estoy teniendo 3 meses y consolidando en trimestre. Entonces, a este le podemos llamar consolidado o conglomerado. Consolidado. Cons le vamos a poner así. Ahí le vamos a dar. Usted quiere que aquí se nos vaya alimentando la información que vamos sacando de acá, que son los totales. Para eso, usted tiene que utilizar algo que se llama referencias entre hojas. Y es muy interesante. Porque tiene que ir pegando los totales que usted va teniendo en cada trimestre aquí en los consolidados. Entonces, para eso, usted se viene aquí a la parte consolidada. Lógicamente, aquí como le estoy generando un ejemplo así, bien de repente, ¿no? No nos va a salir quizás algo así bastante como cotidiano, ¿no? Pero sí quiero llegar al menos a la esencia del ejemplo. Entonces, yo le voy a dar clic aquí donde dice, aquí donde está trimestre 1 totales. Voy a meter un símbolo igual y me voy a ir al trimestre y le voy a dar clic aquí, miren. A eso se le llaman referencias, referencias entre hojas. Y observe la particularidad de esto. Usted está trabajando acá en esta y a su vez referenciando en esta. Y observe aquí la parte de la función. Usted está trabajando en la tabla 134. Ese es el nombre de la tabla que de la manera aleatoria Excel puso el nombre de la tabla. Totales. Entonces, cuando usted aquí le da Enter, automáticamente le va a hacer esta referencia. Ahora, esto lo tiene que ir programando usted de forma manual y posteriormente va a ir cambiando. Vámonos a trimestre, miren. A trimestre 2, igual. Trimestre 2. Clic aquí, Enter. Si es algo fácil. Igual, trimestre 3. Aquí. Y Enter. Vamos a dejarle, quitamos este. Y observe lo que pasa, por ejemplo, si yo le cambio los datos. Pongámosle este 2,780. Si, ahí van a cambiar en algunos. Vamos a pegar este por aquí, este por aquí, para que baje. Y en este trimestre, vamos a copiar. Solo lo estoy cambiando de forma aleatoria para que usted vea cómo va a ser o cómo surta efecto el uso de la referencia entre hojas. Si, vamos a ver por acá. Lo estoy cambiando para aumentar o disminuir. Observe, ya los totales son diferentes. 74,572, 77,803 y 76,604. Vamos a ver el consolidado y observe. Ahí está. 1,074,572, 77,803 y 76,604. Y ya usted aquí puede sacar un total por año. Año lo va a poner. Sola y simplemente haciendo una suma. ¿Qué va a faltar el trimestre 4? De acuerdo. No sé si con esto yo contesto a su consulta. Sí, totalmente, gracias. Ok, ahora explico algo. Por eso es que a mí me gusta mucho este tipo de grupos que son bastante interactivos, que me preguntan cosas de su trabajo, porque también aprendemos de ellos. Ya les mencionaba yo, este contenido que estoy mezclando aquí es en la referencia y el uso de las tablas. Entonces, ustedes tienen que ir combinando estos contenidos que yo les estoy dando en clase para que puedan tener estos resultados bastante interesantes. De acuerdo, excelente, muy bien. Espero que le haya servido, Estefani, y también a toda la clase que me les sirva también para que puedan aprender. Sí, muchas gracias, totalmente. Muy bien, excelente. Bien, estoy sobre el tiempo. Tengo tres minutos. Voy a pasar la asistencia rápidamente. Me gustaría, por favor, que las personas que se encuentran presentes me digan, bueno, las personas según vayan mencionando su nombre, ¿verdad? Por favor. Un momento, por favor. Igual, si van quedando dudas o consultas, por favor, háganmelo saber. Dudas o consultas y con mucho gusto yo les puedo estar atendiendo. Ya sea por WhatsApp o en la próxima clase. Muy bien, se encuentra presente Roberto Vladimir Cortés Girón. Buenas noches, presente licenciado. Buenas noches, muchas gracias. Jacqueline Joana Argueta Efigio. Efigenio es, sí. Janet Ayala Castillo. Licenciado, perdone. Sí. Quiero pedirle permiso para mañana porque voy a trabajar hasta la noche. No se preocupe, no tenga pena. Recuerde que luego yo subo la clase en YouTube y usted la puede ver, no hay problema. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Edwin David Guevara Guzmán. Edwin David. Iris. Presente. Gracias. Iris Carolina. Presente. Arabella Yamilet Salamanca Carías. Presente. Estefany Guadalupe Cepeda. Presente, licenciado. Gracias. Julio Alberto Rivera Arevalo. Presente. Henry Samuel López Mazariego. Henry Samuel. Buenas noches, licenciado. Presente. Ana Patricia Pacas Rosales. Buenas noches, presidente. Gracias. Jacobi Isaías Salinas Peraza. Buenas noches, presidente. Jonathan Abigail García Morales. Francisco Enrique Coreas Mijango. Presente, licenciado. Manuel Eduardo Arevalo Palacios. Elizabeth Abigail Velásquez Mejía. Buenas noches, presente. Marvin Ovet Aragón Banegas. Gracias. Claudia del Rosario Valencia de García. Cintia Verónica Rivera Larcón. Gracias. Iris Janet Mendoza Martínez. Presente. Gabriela Michelle Cruz Cepeda. Presente. Gracias. Ana Gloria Jurado de Rosales. Gracias. Ana Gloria Jurado de Rosales. Muy bien, vamos entonces a ir dando por finalizada la clase. Les agradezco mucho la atención prestada. Los veo el día de mañana. No se pierdan la próxima clase. Por favor, recuerden trabajar su laboratorio que se encuentra ya habilitado en plataforma. Les deseo una excelente noche. Si hay alguna duda o consulta, por favor, por WhatsApp y con mucho gusto les estaré ayudando. Feliz noche a todos y a todas. Buenas noches, gracias. Buenas noches